Y entonces no hay más nada que decir Me tiene loco, yo solo pienso en ti Que te tengo pa' mí Que te saco el anillo Y me dice que sí Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Y entonces no hay más nada que decir